Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. La Municipalidad de Encarnación informa que, teniendo en cuenta las medidas restrictivas, las atenciones desde el sábado 27 al miércoles 31 de marzo, solo serán realizadas en el autopago del Centro Cívico Municipal. Antes de abrir los portones aquí en el Centro Cívico teníamos personas esperando y trasladamos toda nuestra logística de cobranzas aquí en el Centro Cívico todo este fin de semana y lo que queda de la semana siguiente. Aquí vamos a hacer lo que es la revalidación de registro de conducir, la revalidación también de habilitación de rodados y también vamos a hacer la renovación de ambos. O sea, aquí también vamos a poder sacar la foto e imprimir el nuevo carnet de conducir en este lugar. Entonces, con todo ese servicio que estamos brindando ahora, trasladamos todo lo que es la parte de renovación, lo que respecta al tema vehicular, pago de impuesto con el vehículo, aquí en el Centro Cívico. Y nosotros en el edificio municipal no vamos a estar atendiendo la semana que viene, vamos a estar solamente aquí en el Centro Cívico y solamente habilitando con el autopago, o sea, vas a pagar desde tu auto. Solamente en el caso de que tengas que renovar tu registro de conducir, nomás que te vas a bajar de tu vehículo y hacer tu carnet. Pero en todos los casos, desde el auto nomás se va a poder pagar. Todo eso atendiendo de la restricción sanitaria, del nuevo decreto de que tenemos que cuidarnos. Bueno, eso estamos haciendo aquí. Y en balance todo este mes, bueno, en realidad enero y febrero fueron uno de los mejores meses que tuvimos ya desde que inició la pandemia. Y eso nos hizo que empecemos a planificar el año con un poco más de holgura y también empezar a llevar nuestro trabajo para implementar nuevas cosas, como esto, como la implementación del sistema de pago en línea, que ya estamos por salir dentro de poquito, y varios otros proyectos más que vamos a ir encarando desde el municipio para poder siempre darle la facilidad al contribuyente que pague sus impuestos. Bueno, ¿se están cumpliendo con las expectativas de por lo menos las recaudaciones del mes de marzo? O bueno, ¿esto se vería recién en los últimos días como estamos viendo ahora? Hasta ayer faltaba que todavía paguen 5.000 vehículos, 5.000 registros de conducir y a una proyección de renovación 2.000 renovaciones todavía. Así que esperamos que haya esa cantidad de gente por lo menos hasta el miércoles. El autopago del Centro Cívico Municipal estará habilitado de 8 a 13 horas. Para más información pueden consultar a la línea de teléfono al 0986-174-884 de la Dirección de Recaudaciones en los días y horarios establecidos.